Y grabado en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Para dejar de ser impostas y potenciales y convertirnos en la plenitud de nuestra persona, en ese nombre nuevo, debemos atravesar un proceso de desvelamiento, de despojamiento de todos los personajes que creemos ser nosotros y por los cuales exprimos, ya que a pesar de todo sabemos que esos personajes, esos condicionamientos, no somos nosotros mismos. Así como no se puede hablar de la hipóstasis fuera de un contexto ascético, místico y escatológico, el componer tampoco puede ser pensado fuera de esos tres contextos. Cada una de nuestras composiciones debe ser un acercamiento a nuestro yo verdadero. Dicho de una forma operativa, si al terminar una obra sentimos que no hubo nada que se transforma en nosotros, si no hubo una metanoía de nuestro ser, esta se compuso en estado de ausencia espiritual, por tanto sin valor transformante y más vale olvidarla. Las obras verdaderas son aquellas que nos llevas constantemente hacia territorios desconocidos, constantemente al borde del abismo. Y paradójicamente, el coraje de afrontar al abismo no lo logramos antes de tirarnos a él, sino durante la caída misma. Es en la práxis composicional y no en una teoría en la que ocurre la progresiva iluminación de las potencialidades personales. Esto es algo fundamental. Nuestra persona se aprehende existencialmente a través de la experiencia espiritual. Componer es un desvelamiento hacia nuestro ser y el compositor debe tenerlo constantemente en cuenta. Una historia medieval lo describe de forma fiel. Un hombre camina y pasa por una cantera. Hay dos hombres golpeando piedras. Le pregunta a uno qué es lo que está haciendo y éste le contesta, estoy rompiendo piedras. Luego le pregunta al otro qué está haciendo y éste le dice, estoy construyendo una catedral. Gracias.